Por la calle, de la mano, platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que no pueden suceder Pues ya me preguntan y hasta cuándo nos iremos a casa ¿Saben ustedes por qué los colombianos prefieren Genéricos Coasfarma? Por calidad y seguridad Por calidad y seguridad ¿Y saben qué es lo mejor? ¡Es los precios justos! Sí señores, que son precios justos y son 100% colombianos Por eso compra lo nuestro, Genéricos Coasfarma Siempre al alcance del bolsillo de los colombianos Genéricos Coasfarma Fabricados para la salud de los colombianos Genéricos Coasfarma De venta en todas las farmacias del país Productos de laboratorios Coasfarma Jorge Barón Televisión está presentando El Show de las Estrellas Ya le decíamos anteriormente Los integrantes de Zona Prieta Tuvieron una amistad muy estrecha Con el divo de Juárez Juan Gabriel Y esta tarde Quieren tributarle un sencillo Pero muy sentido homenaje A Juan Gabriel ¿Verdad Rana? Claro que sí Esta canción que van a escuchar a continuación Se llama No Tengo Dinero Una de las canciones más representativas Del señor Juan Gabriel Y era la canción que durante su espectáculo Realizábamos al lado de él Y obviamente esta tarde Queremos hacerle ese sentido homenaje Por algo especial que nos dejó Que fue su música Sí señor Además No Tengo Dinero Fue el primer gran éxito De Juan Gabriel En su carrera profesional Y ese tema Lo estrenamos aquí en el Show de las Estrellas Claro que sí Lo hicimos con mucho cariño Porque era un ser especial Era el más grande de todos Como nosotros lo decíamos en el escenario Así que yo creo que el Peñol Se merece que nosotros Le rindamos este homenaje al maestro Adelante señoras y señores Aquí está Soma Prieta Rana y Yoe No Tengo Dinero